¿Qué es? El linfoma es un tipo de cáncer que se origina a partir de unas células que conocemos como linfocitos. Estos linfocitos se encuentran normalmente desarrollándose en la médula ósea y de ahí circulan a través de la sangre hacia los ganglios. Cuando tenemos alguna alteración genética que predispone para linfomas lo que sucede es que estos linfocitos que normalmente deberían de servir para cuidarnos de algunas infecciones empiezan a desarrollarse de manera poco controlada y proliferan en la mayoría de los ganglios. El linfoma es esto, justo como un cáncer de los ganglios aunque se puede presentar también en médula ósea y en algunas otras capas que recubren el sistema gastrointestinal y algunas otras localizaciones que son menos comunes. ¿Cuáles son las causas? El linfoma, como otros tipos de cáncer hematológicos, se puede asociar al uso previo de quimioterapia o radioterapia. Es decir, los pacientes que recibieron tratamiento por algún otro tipo de cáncer pueden también estar favorecidos para desarrollar linfomas. Hay algunos otros factores ambientales como exposición a asbesto o benzeno que también podrían favorecer el riesgo de desarrollar linfoma. Algunas enfermedades virales, como VIH, pueden predisponer a ciertos subtipos de linfoma y también esta enfermedad se puede asociar a otros tipos de virus y a una mayor edad de los pacientes. Depende del subtipo de cada linfoma que encontremos. ¿Cuáles son los síntomas? Los linfomas son enfermedades que se presentan principalmente en los adultos y el mayor síntoma con el que llegan los pacientes es por el crecimiento de un ganglio. Es decir, tuvieron alguna infección o sin esta infección presentan crecimiento de ganglios ya sea en el cuello, en las axilas o en las ingles. Y a pesar de tratamiento, el ganglio puede seguir creciendo. Los síntomas que acompañan a esta enfermedad también son fiebre, de manera recurrente, sudoraciones importantes, sobre todo en la noche, pérdida de peso. Ese es uno de los síntomas más importantes por los que se pueden referir los pacientes. Cuando esto, a pesar de tratamiento con antibióticos, sobre todo, no ha cedido, es momento de buscar a un médico especialista para descartar esta enfermedad. ¿En qué consiste el tratamiento? El tratamiento del linfoma varía dependiendo del subtipo del linfoma que se encuentre. Pero en términos generales, el tratamiento incluye quimioterapia. También en algunos casos, depende de la evolución de la enfermedad, se puede incluir radioterapia. Y en caso de que el linfoma sea de muy alto riesgo o en caso de que haya una recaída del linfoma, en algunos casos se puede considerar el trasplante autólogo de médula ósea. Es decir, un trasplante de tus mismas células madre. En casos más avanzados, se podría considerar hacer un trasplante alogénico, es decir, de un donador no relacionado. Y hay que observar o hacer énfasis en que ciertos tipos de linfoma pueden simplemente seguirse, observarse y no recibir ningún tratamiento. Esto va a depender de la sintomatología de cada paciente. Gracias. 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 Gracias.